Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Arturo y el día de hoy tenemos la construcción de la Build a Figure de Atuma y pues tenemos un fondo diferente y empezamos con las figuras que ya reseñamos, en este caso empezamos con Black Panther que tiene la pierna izquierda recordemos que pues no tengo todas las figuras, como por ejemplo la segunda parte que conseguí fue el brazo izquierdo que venía con Namor pero pues la figura de Namor no la tengo pero aquí está y la tercera parte que conseguimos fue con la figura de Okoye que traía la cabeza aquí la figura de Okoye que ya hicimos previa revisión, la de Nike que traía el torso y la siguiente fue la de Everett Ross que traía el brazo derecho y sus armas y la última de Hatut se hace con la pierna derecha que se cayó pero aquí podemos ver como vamos armando poco a poco este personaje de Atuma que no es muy relevante en la película de Black Panther Wakanda Forever pero la verdad en otras revisiones he visto esta figura y la verdad su diseño es hermoso me encantan los detalles que tiene, el parecido con el personaje de la película es muy screen accurate y aquí lo podemos ver posado en todo su esplendor la verdad le puse una base porque en sí para pararlo a él solo es como que medio difícil los pies como que los tiene muy chiquitos pero miren esta parte de atrás con todos los relieves de la armadura y las armas está muy bien logrado el detalle de la figura y pues la verdad con eso de haber armado a The Watcher y a Rintra y a Gilgamesh la verdad me está gustando esto de armar figuras buff aunque no todas las figuras de la Waite me gustan pero aquí está y pues aquí lo podemos ver en un modo atacando está muy bien hecha la figura y muy posable la verdad yo estoy muy feliz de haber conseguido todas las partes y pues las figuras no estuvieron tan caras muchas las encontré en un descuento muy pues bien entonces por eso tengo ahí esta Hatutzerase y Black Panther otra vez vemos ahí a Tuma, Okoye, Nakia y atrás vemos a Everett Ross me encantó, me encantó todo lo que hicieron con esta Waite y sobre todo con esta Build a Figure y pues nada espero que les haya gustado cada una de las revisiones, reseñas y pues va a haber más y un bonus podemos ver aquí peleando a Tuma con Okoye como en la película y pues nada ojalá les haya gustado este video mi nombre es Arturo y déjenme en los comentarios que otra Waite quieren y nos vemos en el próximo video suscríbanse